Crimen de UMA. Detuvieron a otro sospechoso. Bueno, recordemos que ya había un detenido, hubo marchas. ¿Y qué pasó, Gastón? Sí, exactamente. Detuvieron a Axel Emiliano Rojas, alias Pelusa, ese famoso delincuente que tenía... ¿Cómo es? Tenía una asistencia social hasta hace un tiempito y era el que trabajaba como empleo de seguridad privada. O sea, una persona que trabajaba como empleo de seguridad privada que lo que hacía era, para mi gusto, porque desde diciembre estaba trabajando, marcar los objetivos, porque no venía de trabajar, no era que trabajaba porque se ganaba el pan diario, marcar los objetivos para que esta banda cometiera después los delitos. Una banda que venía cometiendo varios delitos y que termina asesinando a UMA el lunes pasado. Bueno, está detenido, oísa son dos los detenidos, quedan otros dos por detener, ¿sí? Uno con apodo Baltazar, y falta todavía reconocer la identidad de esa persona, quedan dos. Sí, que no se descarta que sea menor de edad. Ah, bueno. Que no se descarta que sea menor de edad. Exactamente. Ojo con esto que decís, vos hablabas de apodos que tenían que ver con los reyes magos, ¿te acordás el otro día? Porque estaba siendo muy cauteloso en lo que tiene que ver con la investigación, pero Patricia Bullrich a hacer, tuiteó, la Policía Federal Argentina se detuvo a otros. De los asesinos de UMA le dijimos que la iban a pagar uno por uno. Arroba a la Policía Federal, que es quien está llevando la investigación a cabo. Axel Emiliano Rojas, criminal de niños. No hay consuelo, al menos habrá justicia. Trabajamos junto a la provincia para buscar los que falta, el que las hace, las paga. Emanuel, uno de los detenidos, a ver si me equivoco, corregime, uno de los detenidos, el primero de ellos, dice que ni siquiera estuvo en el lugar y que puede comprobarlo con videos y con algunos otros elementos. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, a ver, eso es lo que no declaró, el primer día, el primer detenido, apellido Valentín García, no declaró en la causa ahora lo que tiene. Ayer se constituyeron dos abogados particulares que obviamente están rearmando su defensa. Bien, Ema, perdoname que te coste de cuajo, pero está hablando Patricia Bullrich, que es lo que estábamos esperando, así que voy con Ezequiel Paez. Dijimos que el que las hace, las paga, que la iban a pagar. Está hablando por el tema del caso UMA. Y la Policía Federal Argentina se puso a trabajar en apoyo de la policía de la provincia y detuvo en un lugar que no les voy a decir todavía, porque estamos por detener uno más, a uno de los asesinos de UMA. Así que dentro de algo que no tiene consuelo, que es la muerte, el asesinato, la brutalidad que hicieron con UMA, hay algo que surge que es la justicia. Así que la Policía Federal salió con todos sus recursos y ya logró detener este segundo y vamos a seguir. Pronto van a haber nuevas noticias. No voy a dar más información sobre cómo ni dónde, porque están en plena operación. Patricia, respecto al paro de ayer y a las declaraciones de Pablo Moyano, que señaló que iban a tirar a Caputo al Riachuelo, ¿qué opina? Opino que la Argentina tiene que tener un lenguaje democrático. No se tira a nadie, a ningún lado, pero bueno, después pidió a su manera perdón y creo que, digamos, su paro no cambió nada, el rumbo sigue, la movilización fue un fracaso total y creo que en esa, digamos, falta de expectativa respecto al paro, se le escapó esa frase brutal. Pero bueno, no vamos a hacer de la frase el problema. Lo importante es que se vote la ley y que el país salga adelante. Ministra, usted había hablado de 40.000 personas. ¿Cuántas personas cree que fueron ayer a la movilización? 40.000. ¿Cómo califica la operación? ¿Por qué cree que fue un fracaso? Excelente, el operativo fue excelente. Sí, hablamos de la puerta de la casa. La policía federal, la gendarmería y la policía de la provincia de Buenos Aires hicieron un trabajo excelente. Se pudo circular por todos lados. Ayer hablaba con una persona que me contó que había salido con 45 minutos antes de la hora que tenía que llegar, acostumbrada a que siempre demoraba dos horas cuando tiene que demorar una. Y llegó con 45 minutos antes de tiempo. Porque ayer se circuló por todos lados. Y eso es lo que queremos. Que la gente esté liberada. El que quiere protestar, protesta, pero en los canales como fue ayer. En los canales en los que tiene que protestar. Cuando intentaron tomar la 9 de julio, la policía de la ciudad actuó. Cuando intentaron ir sobre el Congreso, la federal y la gendarmería actuaron. Y todo fue en paz. Nadie tenía nada. No había ni armas, ni tonfas, ni nada. Lo que hay es decisión política de que la Argentina se libere de 10.000 piquetes por año. Gracias. Bueno, muy bien. Estábamos hablando ahí y veíamos a la ministra que se refirió a todo lo que se le pregunta, como siempre. Me hace acordar, ¿sabés a quién? A Carlos Corach. En la época de Menem, todos los periodistas se le juntaban en la puerta y él compraba facturas para todos. Mirá. Bueno, pero volviendo al tema, Emanuel, le estábamos hablando de este chico hombre que se declara inocente. Va, en realidad que no declaró, pero dice que es inocente. Claro, eso, bueno, no declaró. En la primera indagatoria ante el fiscal Rossi, ahora lo que se va a esperar en la nueva estrategia para ver si amplía su declaración indagatoria y es ahí donde se esculpa, obviamente, ante la justicia de no haber participado del crimen. Según lo que adelantaron sus abogados es que tendrían pruebas para afirmar que no está vinculado a este terrible crimen. Evidentemente, Patricia Bullrich fue muy cauta sobre lo que tiene que ver con la investigación. No quiere adelantar para, no lo voy a decir en estos términos, avivar a las cuestiones que tiene que ver con ir contra estas otras dos personas. ¿Quién era el que percibió un plan social de estos dos detenidos, ¿eh, Magastón? De los, bueno, Pelusa Rojas tenía un refuerzo alimentario que cobró hasta diciembre del año pasado porque después entró a trabajar como empleado de seguridad privada. Exacto. El otro que tenía también, uno es García, el detenido, el primero de los detenidos, también tenía un refuerzo alimentario que cobró hasta diciembre de 2022 y se percibe también que García había trabajado en una distribuidora, ¿sí? O sea que estamos hablando de personas que, a ver, algunos dicen, no me llaman la atención, otros sí, no son, de los cuatro, dos, por lo menos, no son delincuentes, son jóvenes, 20, 22 años tienen, no son delincuentes que no estaban trabajando. A ver, después vamos a decir, bueno, estaba trabajando como seguridad privada con otro fin, pero estaban trabajando al fin. O sea, pasaban desapercibidos, pero así todo se hacía en tiempo para robar en el barrio. De hecho, el último de los delitos, antes del DEUMA, lo cometen el día 18 o 20 de enero cuando abordan a una mamá con su hija que estaban subiendo al auto y le roban el vehículo. Afortunadamente, en ese caso, no dispararon nada por el estilo, pero también son, digamos, son muy conocidos en la zona, quizás no por el nombre, pero sí por ser la banda de Fiorito, una banda que acecha tanto en Villa Fiorito como en Villa, en la zona de La Cava, Villa Centenario y los alrededores. Te pregunto, esta, por trabajar en seguridad privada, tiene necesariamente que portar, o sea, puede portar un arma necesariamente o a veces los que trabajan en seguridad... Puede portar un arma, puede que sí, puede que no, alguno va a decir, pero ¿cómo? Las empresas de seguridad privada piden antecedentes penales, correcto. ¿Tenía antecedentes penales esta persona, pero se arroja? Sí. Hablaban de algún delito que otro de hurto y esos son delitos que entras y salís, no es que tenés una condena firme o una condena por ese tipo de delito y cumplís, no sé, un año o dos en un penal. Por lo tanto, generalmente, no quedan registrados esos antecedentes penales. Por lo tanto, es probable que la empresa de seguridad cuando los pidió estaba limpio. Bien, Gastón, en un rato vamos a volver porque la investigación sigue, hay más prófugos y vamos a volver porque Patricia Bullrich lo anticipó, hay movimiento y vamos a estar muy atentos. Ahora tenemos información de último momento.